colocación lavabo en este vídeo veremos cómo se coloca un lavabo de pedestal convencional aquí debemos conectar tanto el agua que lo alimenta como su descarga paso número 1 medición debemos marcar la altura a la que estará el lavabo mediante el trazado de una línea los lavabos por lo regular tienen una altura de 85 centímetros después de medir la altura trazaremos una línea que vaya desde el centro de la tubería del desagüe y cruce la línea de los 85 centímetros paso número 2 colocación del lavabo debemos observar la parte posterior del lavabo para ver a qué altura colocaremos los soportes de acuerdo a la hendidura de cada uno estos se colocan en la pared para esto debemos ubicar el tamaño de la hendidura en la pared para después marcar los agujeros de los soportes dentro del espacio de la hendidura para hacer los agujeros utilizaremos el taladro en modo roto martillo y colocamos los taquetes después utilizaremos pijas galvanizadas ya que deben de soportar la humedad colocamos el lavabo sobre los soportes y comprobamos que se encuentre a un mismo nivel con la ayuda de una niveleta paso número 3 colocación del grifo o mezcladora cada producto tiene diferente instructivo pero regularmente primero se coloca el empaque y luego la llave por debajo para sujetar la mezcladora utilizaremos el empaque tipo rondana y las tuercas su apretado se realiza solamente con la fuerza de la mano paso número 4 suministro del agua se debe de colocar una llave de control de agua o llave de paso para después conectar con una manguera flexible a cada una de las llaves de la mezcladora se ajustan las tuercas con una llave perica paso número 5 cespol o desagüe en el mercado existen muchos modelos y cada uno trae su instructivo se compone de tubo que viene del lavabo tuercas empaques curva trampa y tubo de conexión al drenaje cerciórate de utilizar un empaque de conexión al drenaje para evitar futuros escurrimientos paso número 6 revisión de fugas cuando hemos conectado tanto la tubería de suministro de agua como la de desagüe debemos abrir la llave de paso para comprobar que no existan fugas en caso de que existan debes encontrar fuga y volver a hacer la conexión paso número 7 sellado con silicón una vez que hemos comprobado que todo funciona correctamente debemos colocar silicón blanco transparente esto dependiendo del color del lavabo y de la pared en toda la unión de la misma con esta información ya puedes instalar un lavabo si crees que hemos dejado de lado algún otro paso importante no no dudes en escribirnos